Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Excepcional escritor, la obra de Fyodor Dostoyevsky es, sin sombra de duda, una de las más grandes de la literatura universal. De extraordinaria riqueza, en sus páginas no hay hondura de las pasiones ni de la psique humana que no explorase. Es difícil no quedar fascinado por ellas. Echemos un vistazo sobre esta poderosa figura. Como si se tratase de alguno de sus universales personajes, Fyodor Dostoyevsky fue condenado a muerte, perdió su fortuna en el juego, odió como unilista, leyó como si la vida le fuese en ello, quizá verdaderamente le iba la vida en ello, se convirtió en soldado, se convirtió en cristiano y trató de alertar a su pueblo y seguramente a toda la humanidad contra la demagogia revolucionaria. Nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821, de una familia en la que el padre era un autoritario médico, con tendencia al alcoholismo y la madre, una mujer inclinada a la cultura que dio a luz ocho hijos y a la que Fyodor perdería con apenas 16 años. Junto con uno de sus hermanos, se trasladó a San Petersburgo e ingresó en el ejército. En 1839, su padre moriría asesinado a manos de sus sirvientes que no soportaban los brutales métodos de su amo. Fue entonces cuando le aparecieron los ataques epilépticos y cuando surgió su afición al juego. Se lanzó de lleno a la literatura, empezando por traducir Eugenia Grande de Balzac y alcanzando el reconocimiento en 1846 con Pobres Gentes, que marcaría el tono de su posterior literatura. El doble y Noches Blancas, sus siguientes obras fueron peor acogidas. En 1849 estaría a punto de ser ejecutado, acusado de propagar ideas socialistas. Cumplió cuatro años de destierro en Siberia, donde se afanó en la lectura de la Biblia, lo que relataría en Recuerdo de la Casa de los Muertos. En 1857 se casó con una viuda, de la que a su vez él enviudó siete años después. Desde entonces mantendría una tormentosa relación con Polina Suslova, con ella y con su secretaria, con la que se casaría en 1866. Emprendió largos viajes por Europa, en parte, para escapar de sus acreedores, estancia que inspiraría su novela El Jugador. Tres años después publicó El Idiota, una de sus obras maestras y un cierto trasunto del propio Dostoyevsky. En Los Endemoniados realizó un ataque frontal contra el nilismo, contraponiendo a Stravogin, un hombre sin sentido del bien ni del mal, a Raskolnikov, el personaje central de Crimen y Castigo. En Los Endemoniados recrea todo el horror psicológico del mundo revolucionario, anticipando lo que sucedería en Rusia medio siglo más tarde. Dostoyevsky culpaba a la generación liberal anterior y a los intelectuales como Turgenev de haber introducido a los demonios en Rusia. Sin ellos, el nilismo no habría echado raíces. En sus propias palabras, su literatura giraba en torno al gran tema que me ha atormentado toda mi vida, la existencia de Dios. Pues, como diría uno de los personajes de Los Hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. Fiedor Dostoyevsky es uno de los más grandes autores de la literatura universal. Aunque no ignora la importancia de los orígenes y del medio social y familiar de sus personajes, lo esencial es su fuerte caracterización desde el punto de vista psicológico. Con frecuencia desciende a los abismos del alma humana sin velar ninguno de sus horrores. Murió el 9 de febrero de 1881 con apenas 59 años en San Petersburgo. Acudieron a su entierro miles de personas. En su lápida hizo inscribir una frase del Evangelio de San Juan referente a la necesidad de morir que tiene el grano de trigo para dar su fruto. Don José Manjón, muy bienvenido. Buenas tardes. Pues, vamos a acercarnos, si quiera, aproximadamente a esta figura de la literatura universal que es única a mi entender. Empezando un poco por su biografía, su padre era un hombre verdaderamente terrible. De hecho, se dice que Freud pudo incluso inspirarse en el caso de Dostoyevsky para acuñar aquel concepto de la necesidad de matar al padre por parte del hijo. ¿Es un rasgo biográfico, en principio, determinante? Bueno, el padre de Dostoyevsky es un hombre hecho a sí mismo. Fue prácticamente salido de una aldea en Ucrania para convertirse en médico militar. Hizo la campaña en 1812. Y fue un hombre, evidentemente, duro, muy tacaño, muy económico, pero que, sin embargo, a la hora de formar a sus hijos no escatimó gastos. O sea, los hermanos Dostoyevsky fueron a las mejores instituciones educativas, entraron en la Academia de Ingenieros que era de San Petersburgo, que era un lugar donde se podía entrar con cierto nivel académico. Y se preocupó mucho de formar... Incluso él mismo les dio clases de latín y se preocupó mucho de formarlos como hombres de provecho, que se diría antiguamente. Y en realidad era un poco como los padres de antes, del siglo XIX. O sea, buena parte de los padres del siglo XIX eran así de severos y de duros. El problema del padre Dostoyevsky es que mientras duró el matrimonio fue un matrimonio feliz. En cuanto enviudó, se dedicó al alcohol y se alcoholizó él. Y unos años antes había comprado... Bueno, había comprado un señorío y también había adquirido la calidad de noble. Y era un señor pequeño, tenía un pequeño dominio, no era un gran señorío de los grandes nobles, eran dos pequeñas aldeas. Y ser señor en 1830 de Rusia era muy peligroso, porque los campesinos te podían matar de cualquier manera, que fue lo que le pasó a él. Era un hombre que se hizo cada vez más brutal y cuando lo asesinaron, por ejemplo, no se pudo castigar a los siervos, porque si se castigaba a los siervos se arruinaba el señorío. Bueno, él comenzó siendo militar, de hecho fue una parte de la formación que le pagó su padre efectivamente en San Petersburgo. A los 28 años se es condenado a muerte, se salvó por los pelos, verdaderamente, por difundir ideas socialistas y liberales de esos de los que fue acusado y recogió esa experiencia en el recuerdo de la Casa de los Muertos, que es una obra fascinante por otra parte. Es que bueno, el recuerdo de la Casa de los Muertos tiene... Un siglo después va a pasar algo muy parecido, que es cuando sale Solzhenitsyn del Gulag y escribe un día en la vida de Iván Denisovich. Es igual, es contar cómo lo pasa uno en aquel caso un campo de concentración, en el otro una prisión siberiana y son bastante similares el uno al otro. Dostoyevsky estuvo... Fue militar durante muy poquito tiempo, enseguida pidió la licencia, como venía en el reportaje anterior, se tradujo a Balzac y con su hermano Miguel Misha empezaron a hacer vida literaria. Cuando publicó Pobres Gentes se convirtió en un fenómeno literario importante en San Petersburgo, también Linsky, Negrasov... Bueno, el todo progresismo de Petersburgo lo acogió como el novelista de los pobres y él se integró en círculos como el círculo Petraszewski que tenía la idea de derribar a la monarquía para crear una república de intelectuales. Curiosamente, Dostoyevsky no estaba muy, muy, muy metido en el asunto. Por ejemplo, su hermano Misha quizá lo estuvo más. Pero Dostoyevsky siempre tenía la facultad de aterrle todos los rayos que caían en un sitio y le cayó ahí, claro. Uno de los rasgos precisamente de su personalidad es la de ese carácter de jugador compulsivo. Escribe una novela, al menos le sirvió para eso, además de para arruinarse en varias ocasiones, que de su gira por Europa 1862-1863, una novela que es excelente por la parte de que sea el jugador. Sí. El jugador es el recuerdo de lo que le había pasado cinco años antes. En 1863 tuvo un amor loco con Polina Suslova, que era, bueno, una mujer fatal intelectual, de las que Rusia es abundante, y, bueno, aquello le llevó a dar una serie de vagabundeos por Europa, los cuales descubrió la ruleta y se arruinó en Wiesbaden, en Bad Homburg, cualquier ciudad alemana que tenía un casino allí iba a Dostoyevsky y se arruinaba, encontraba dinero, se volvía a arruinar y de esa manera, bueno, estuvo entre 1863 y 1871 jugando compulsiva y luego lo dejó. Su segunda mujer, Anna Schnittkina, descubrió que lo que había que dejar era que se arruinara completamente. Y cuando ya habían vendido todos los abrigos, los pendientes de la mujer y el anillo, de repente se da cuenta de que no podía seguir jugando, pedían otro préstamo y volvían a donde fuera a sobrevivir. Pero eso se unió también a unas condiciones de vida mientras cuando escribió el jugador, cuando escribió el idiota, escribía prácticamente como un forzado. O sea, entre las deudas que tenía y las catástrofes en el juego, aquello lo obligaba a trabajar a destajo. Al contrario que Turgain y Evo Tolstoy, que eran grandes hacendados que podían tomarse todo el tiempo que querían prescribir, Dostoyevsky fue un auténtico penado de la literatura. Ya hablando de Turgain, precisamente, bueno, la historia rusa está recorrida por dos fuerzas en tensión, podemos decir, una que empuja hacia la occidentalización, hacia Europa, y la otra eslavófila, fuertemente, digamos, tributaria de su propia identidad eslava. También Dostoyevsky sintió esta tentación, la recorrió a lo largo de su biografía, estuvo en los dos lados, por decir así, y acabó acusando a algunos célebres literatos, como el caso de Turgain precisamente por su carácter occidentalizante y por su deslumbramiento de occidente, que era algo que él rechazaba desde el catolicismo hasta la civilización occidental prácticamente en sí. Bueno, pero es que entre Tostoyevsky y Turgain había algo más que un tema ideológico, había un tema, no se aguantaba, no se podían ver. Pero Turgain representa eso, el escritor completamente europeizado que vive en París, que vive en Alemania, que está mucho más pendiente de lo que pasa en el Parlamento parisino o en las cancillerías europeas, que lo que pasa en Rusia, que en realidad le daba bastante igual en cierta manera. En cambio, Tostoyevsky es apasionadamente ruso. Y bueno, junto con Jomiakov y Aksakov, es uno de los grandes exponentes del paneslavismo, aunque él no se consideraba paneslavismo, él era más bien un nacionalista conservador y por ejemplo, durante toda su fase final de su vida, fue un muy firme partidario de Alejandro II y de sus reformas. O sea, fue uno de los grandes partidarios que tuvo el cerro Alejandro. Entonces, tampoco era tan eslabófilo como los antiguos que querían volver al siglo XVII. O sea, Tostoyevsky nunca se pasó por la cabeza eso. En ese aspecto de un hombre más razonable, podemos decir. Bueno, él le afirma una célebre frase que dice si Dios no existiese, todo estaría permitido. Lacan decía si Dios no existiese, todo estaría prohibido. Y últimamente, Sisek, Slavo y Sisek, ha escrito un artículo que ha tenido un cierto eco donde dice que si Dios existe es cuando todo está permitido. Bueno, yo me quedo con Tostoyevsky. Yo también. Pero la frase de Iván Caramazo, que es eso, si Dios no existe, todo está permitido, también tiene un antecedente en Raskolnikov. Cuando Raskolnikov aplica sus teorías de que hay hombres especiales que pueden hacerlo todo porque el bien y el mal no existen y si yo mato a esta anciana usurera estoy haciendo una función social, Crímenes y castigos es la historia de cómo fracasan los ideales superhumanos y cómo hay un límite, cómo ese límite existe y no se puede traspasar alegremente. Y la obra de Tostoyevsky está enfocada a algo que él aprendió a ver muy pronto porque Rusia, pese a que se considera un país atrasado en un aspecto intelectual, Rusia estaba muy en la vanguardia en muchas cosas y una de esas cosas era la destrucción de la moral cristiana, la destrucción del mundo ortodoxo y lo que él considera el socialismo tal como lo entendía Tostoyevsky, que era algo así como la uniformización y racionalización de la vida en todos sus aspectos, una especie de gran estabulación de la gente en la cual se suprimiría la libertad. Tostoyevsky curiosamente es un gran escritor que trata de la libertad y de la libertad como él lo dice no es un privilegio, la libertad es una senda de sufrimiento. Bueno, hay muchas obras y hay cuatro grandes podemos decir pero a mí hay dos que me interesan particularmente y una de ellas es el idiota. Hay un personaje central el príncipe Mishkin que es un ser muy particular tiene mucho del propio Tostoyevsky pero ¿quién es el príncipe Mishkin? Pues el príncipe Mishkin es un personaje muy popular en el folclore ruso que es el loco de Dios el tonto de Dios el iluminado que es completamente inocente y que bueno por ejemplo la principal catedral de Moscú la de San Basilio es dedicado a un santo de ese estilo y la tradición ortodoxa es menos ¿cómo explicarlo? es menos vertical menos institucional y menos escolástica que la católica entonces es una es en ese aspecto menos eclesial y más popular más más de andar por la calle en ciertas por decirlo de alguna manera es mucho una religión de campesinos y de gente de a pie entonces entre esa gente los estares los estránicos peregrinos o estos iluminados pues son gente que siempre ha tenido una especial veneración algo del propio Rasputín también allí en cierto modo era otro personaje pero era un estares también no era un estares era un estránic un estares es un monje que es un maestro espiritual como el estares Zosima en los hermanos Karamazov pero Rasputín era más bien un estránic un peregrino con poderes taumatúrgicos pero digamos que el estránic siempre puede girar entre el bien y el mal o sea es una mezcla de los dos elementos o sea va la Félix culpa el pecado que al mismo tiempo lleva la redención pero no se hace muy bien que por ahí andaba Rasputín por ahí andaba Rasputín pero Miskin es un inocente y es su inocencia y el decir las cosas sin ningún tipo de de tabú social lo que hace que por ejemplo la primera parte de la dicta es una absoluta locura la primera parte de la dicta sucede en un día y nos ponemos a ver todas las cosas que suceden en ese día y es una auténtica casa de locos lo que pasa allí que es otras especialidades de Dostoyevsky de provocar auténticas tempestades emocionales en cuestión de lo que sucede en 5, 6, 7 horas es también particularmente fascinante los demonios o los endemoniados según se traduzca una novela que toma precisamente Uellebec de referencia para decir que la literatura no sirve absolutamente para nada que es absolutamente inútil porque si no lo fuera la humanidad habría evitado la revolución bolchevique que en definitiva es el germen de lo que se encuentra aquí poco exagerado Uellebec pero bueno ya le conocemos la literatura no tiene que servir para nada para leer y disfrutar de ella pero es que el caso de los endemoniados los posesos como se quiera decir es muy importante en dos cuestiones primero está basada en hechos reales el cuñado de Dostoyevsky Iván Schnittkin era muy amigo de Ivano fue un estudiante que fue asesinado Bornechayev en 1870 por un tema de conspiraciones de revolucionarios y en 1864 había habido unos incendios de protesta en San Petersburgo que movieron muchísimo la alarma en toda Rusia entonces no hay que olvidar que Dostoyevsky conocía a Gersen Dostoyevsky conocía a Bielinski o sea conocía a todo el mundo liberal y demócrata y socialista de Rusia no eran entonces él lo que hace es reproducir esa forma de vida además de una manera en algunos casos satírica brutal por ejemplo Stepan Trofimovich el padre de Berhovensky el intelectual liberal que queda ridiculizado de una manera brutal o Karmazinov que es una sátira de Turgenev Karmazinov es Turgenev y Dostoyevsky se ríe de él sin piedad también y luego también en los retratos de Stavrogin y Berhovensky normalmente la gente se fija en Stavrogin que es el más baironiano pero yo creo que el modelo de revolucionarios rusos es Berhovensky que es la persona que no tiene ningún tipo de límite que es capaz de manipular mentir lanzar a gente como Kirillov al suicidio hacer cualquier tipo de barras basadas con tal de conseguir la sublevación y además luego escapar porque Berhovensky como todo buen revolucionario de este estilo luego se va sin que le pase nada bueno y es quien hace la reflexión de que la revolución necesita un líder despótico sí bueno es que Engels decía que no había nada más autoritario que una revolución y tenía razón y además la revolución tal como la veía Dostoyevsky tenía mucho que ver con el parricidio de los hermanos Karamazov era la muerte de las normas de Dios del padre de la tradición la destrucción de todo eso y en ese aspecto Berhovensky además va a ser Lenin o sea la imagen de además Gorky cuando se enfadó con Lenin decía de Lenin que tenía una indiferencia aristocrática por el sufrimiento humano que es lo que también tenía Berhovensky y luego la gente que vio el año 17 pues no sé Rosanov Berriáyev Sergei Bulgakov Andrei Vieli todos ellos coincidieron en que la revolución era lo que había dicho Dostoyevsky o sea los que vivió en el año 17 dijeron esto estaba en los endemoniados o los demonios o los posesos o como lo queramos traducir que es un poco complicado y fue la fue sin duda alguna una premonición de la revolución rusa otra cosa curiosa es que en el año 1900 y además eso cuenta también Nabokov detestaba a Dostoyevsky porque hay cosas muy graciosas que cuenta y la verdad es que en 1900 todos los adolescentes rusos leían a Dostoyevsky o sea que había impregnado la atmósfera intelectual de su época lo cual abunda más todavía lo que decía Olebeck que no sirve para nada pero bueno bueno lo último que escribe es Crimen y Castigo de hecho bueno muere los hermanos Karamazov perdón los hermanos Karamazov de hecho muere proyectando parece ser una segunda parte de los hermanos Karamazov que no se llega obviamente nunca a publicar hay quien dice que es su obra cumbre quizá porque hay una tendencia a considerar la obra cumbre la última pero yo creo que es excelente pero en fin quizá no yo creo que al lector actual quizá le interese más los demonios o el idiota o Crimen y Castigo y luego muchas de las obras pequeñas por ejemplo El Adolescente El Eterno Marido pero yo creo que sobre todo en la óptica actual los demonios y el idiota y los hermanos Karamazov mucha gente piensa que tienen que ver con la muerte de su padre pero en realidad él en el penal conoció el caso Ilinsky Ilinsky fue un señor al que le acusaron de haber matado a su padre y 20 años después de estar en el presión descubrieron que era inocente y bueno el tema del sufrimiento inmerecido pero que tú aceptas para purificarte eso es un tema muy dostoyesquiano absolutamente y luego también Smierdiakov que para mí Iván Icaramazov y Smierdiakov son personajes centrales en esta novela Iván Karamazov es intelectual demócrata socialista que piensa que puede realizar un sueño y claro cuando sus ideas las realiza Smierdiakov matando y de la matan en que mata Iván se vuelve prácticamente loco al contemplar en que se han convertido sus ideas y luego además en los hermanos Karamazov es muy importante la idea del sufrimiento que a él le viene de un viaje que hizo con Vladimir Soloviev a Optima Pustin donde vio a la Stare Sambrosi que es el ejemplo de Stare Sosima y allí le preguntó por qué había muerto su hijo a Liosha el chaval pequeño Skaramazov se llama igual que el hijo que a él se murió con tres años y estuvo hablando largo y tendido en Optima Pustin con el Stare Sambrosi que todavía hoy es muy venerado allí en Optima bueno estamos ante un auténtico genio monstruo de la historia universal es un personaje que retrata al alma humana posiblemente como nadie lo ha conseguido una alma humana también muy rusa bueno yo creo muy eterna en el fondo muy cristiana yo creo que en Dostoyevsky encontramos la espiritualidad ortodoxa sacada un poco de los tratados clásicos o de la filocalía y puesta en en la vida de la gente moderna y en ese aspecto sin duda alguna Dostoyevsky para el no solamente para los ortodoxos para todos nosotros los hombres occidentales de tradición cristiana es una es un profeta del tiempo actual no solamente son gran escritores que nuestro tiempo está entero en las noblas de Dostoyevsky como todo genio universal al final es atemporal se puede leer perfectamente hoy y se comprende el alma humana de una manera muy muy sentida y muy profunda pues don José Banjón muchísimas gracias por compartir con nosotros esta aproximación a Dostoyevsky en la medida de lo posible que es a breve tiempo aproximarse a un universo un verdaderamente un universo propio pero bueno se hace lo que se puede como digo muchísimas gracias y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día y hasta el próximo programa si Dios quiere y hasta el próximo programa y hasta el próximo programa